tienen a tu favor personajes como Cherry, personajes como Jaraka ellos hay en Puerto Rico búsquenlo, ¿tú sabes lo que pasa? es que en la República Dominicana yo lo amo y lo quiero y lo adoro el Alfa me dijo algo a mí que yo lo tengo aquí clavado en mi mente en el Estadio Olímpico, cuando él llenó el Estadio Olímpico cuando él lo llenó, el Estadio Olímpico todo el mundo dijo que la cabina por mitad que bien 100.000 boletos, que tiene el otro y me dijo Santiago, cuando tú coronas en la República Dominicana, cuando tú coronas en la República Dominicana tú tienes doble éxito porque allá la gente te quiere ver perder cuando tú ganas mucho y como nosotros estamos ganando mucho, todo el mundo quiere vernos perder hay tan gallo de producer que el cherry de ustedes es el cherry de ustedes ¿entendiste? cuando tú agarras Papi Joshua, un tipo que lo que gana la vida comiendo fritura con una novia y tú metas 105.000 personas y le ganas el presidente de México y tenga casi un millón de vía en un día entonces hablamos R de la meca de los podcast no sé otro país pero Papi, tú tienes que abrir tu YouTube Studio para que yo me meta y verifique si es verdad verifica pero yo lo hago contigo lo voy a hacer hay que ver si eso no está hackeado lo voy a hacer en Whatsapp contigo yo no tengo problema compartirte la pantalla hermano para que tú como ver para creer yo te voy a poner a ver para que tú creas hay que ver si eso no está hackeado increíblemente el dominicano debiera sentirse orgulloso que existe el edificio rojo a los foques radio que está comandando Latinoamérica completa incluyendo México somos la meca de la farándula a nivel mundial tenemos a Yaelin la más dura a nivel mundial a nivel de farándula de los ojos puestos ¿entendiste? la artista entonces el dominicano si fuera bacano dijera ese tipo y esa gente los vitales y los doctor los fulanos los Meli Alcántara los Robert Sánchez y los fulanos los internet radio esa gente son patrimonio pero no quieren venir a buscar siempre una historia para que sus mundos miserables se sientan complacidos de que nosotros somos los número uno a nivel de Latinoamérica siendo dominicanos en una isla señores que se va a la luz increíblemente sí, sí, sí pero dijiste un disparate dentro de todo lo que dijiste hay cosas que estoy de acuerdo hay cosas que no estoy de acuerdo ¿cuál es el disparate? papi ¿cuál es el disparate? Yaelin papi Yaelin la artista número uno la número uno del mundo del mundo del planeta se tira un peo y lo publica todo el mundo pero dijiste artista ¿y qué es lo que ella? un personaje sí un personaje según ella se mime que ella no canta un personaje de las parándulas sí pero búscalo bien YouTube 30, 40, 50 millones ¿y entonces? ¿y entonces? ¿por qué ustedes quieren acrociar a la dominicana? no 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 que no te gusta la música es un problema tuyo escúchame que no te gusta la música Mikey son problemas tuyos pero tienes 40, 50, 60, 70, 80 millones de views según la literatura pon que la Sony la agarre y le meta el manejo de Karol G para que tú veas pero tú sabes tú sabes que si tú le metes ese mismo torque de hablar todos los días y de crear bochinche con Meli Mel y Meli Mel se pone para ti tú metas a Meli Mel que es una maestra una veterana número uno la oyen en su casa hermano Meli Mel hizo un anuncio de que de verano y se puso un abrigo de frío ¿quién le escribe a Yaelin? yo no sé de eso ni me interesa yo no me importa eso no, tú eres yo soy el número uno y no sabes quién le escribe a Yaelin no sé de eso ni me importa ahora ¿quién agarró la cámara en Oppenheimer? ¿quién agarró la cámara en la película Oppenheimer? ¿quién agarró la cámara? dame el nombre o sea ¿trabajas en equipo malo? no no, claro que no pues ya pero por eso pero sabes por qué no le quieres dar no quieres decir quién es yo sé que tú sabes quién es por él Meli Mel Meli Mel no es que le escribe ya Meli Mel la forían porque Meli Mel grababan un disco y quería que cada dos minutos la mencionara Meli Mel es que se saltan de ella y la sacan del coro porque me escriben estos discos la podemos decir una vez o dos veces porque tú quieres que lo digamos cada tres minutos tuviste la que decir Meli Mel me escribiste Meli Mel me escribiste lo que quería el número uno a nivel de Pokémon a nivel de Latinoamérica diga la verdad ni en Perú ni en México ni en Ecuador ni en ningún país con todo el respeto Papi tú vas a explicar y tú vas a explicar con seguridad esta artista no tiene más look porque una plaza solamente porque obviamente apoyar a otras artistas igual que tú las emociones que Jailín porque a lo mejor podrían tener más talento que yo luego a una pues que obviamente siempre vamos a estar con esto de que el talento de que canta porque los mejores nunca los mejores los supuestos mejores nunca son los número uno los supuestos mejores la mejor rapera no me haga mencionar los hombres pero quién es quién es porque Don Omar es mejor que Daddy Yankee pero Don Omar ha tenido mejor resultado Don Omar es mejor que Daddy Yankee y Daddy Yankee es mejor que Don Omar ¿Quién es mejor que Don Omar? ¿Quién es mejor que Don Omar? No me haga otra una pregunta encima de mi Mejor el resultado ¿Quién es mejor que Don Omar? Contesta Es mejor ¿Quién es mejor? ¿Quién? Daddy Yankee ¿Quién es mejor que Don Omar? ¿Bedy? ¿En qué música? En de todo Ah, ok Ok No, porque ya aquí lo que vende es chimichurri, y lo que vende es saco, ¿verdad? Él no canta. Sí, sí, pero tú me puedes decir el negocio, al igual que yo te puedo decir de Roche y el alfa. A mí no me hablo de negocio. Es que canta el negocio. Todo es negocio. Todo. Es los números. Ok, dos aviones. Si un avión se cayó y otro llegó, ¿cuál avión es mejor? El que llegó. ¿Ya? ¿Y quién llegó? Roche. ¿Llegó o no? ¿O Roche no llegó? No, 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 no. No me cambia la conversación. ¿Cuál avión llegó? El que llegó. Ese avión tiene nombre. Dale. ¿Y Don Omar no llegó? ¿Don Omar no llegó? Habla, Don Omar no llegó. Está buscando sobrevivir con todo el respeto del mundo. Papi. Es que no, o sea... Ningún papi. Ningún papi. Dale, Yankee ya está tirado para atrás ya con 300 millones ya. No va a coger mala noche, Maruja. Pero tú has visto la cuenta de Banco de Don Omar. Tú la has visto. Pero háblame, tú la has visto. ¿Has visto la cuenta de Don Omar? Porque estás dando una... Tú estás confirmando que Yankee está más duro en todos los aspectos que Don. Pero tú has visto la cuenta de Don. Tú te haces el pendejo, ¿no? No, pero dime. No está más ready que Don Omar que Daddy Yankee. No está más ready que Yankee. No lo está. Y ahí está, porque Yankee se está retirando pudiendo dar cinco años más. Creo que él dijo, me voy. Ya. Que Don tuvo problemas con disquera. Está bien. Tuvo problemas con disquera, lo sabemos. Hizo mal negocio. Ya. Pero Yankee no lo hizo. Ah, pues significa que Yailene es mejor que Melimer porque tienen unas cosas a su favor. Hasta ahora, hasta ahora sí, porque es más negocio que Melimer. Que Yailene está más duro que Melimer cantando. Yo no sé. Dime tú. ¿Quién tiene más views? ¿Quién tiene más fama internacional? Dime tú. Es que el problema es que los mejores se arrepuentan. Los mejores se arrepuentan de que son los mejores. Oye, los mejores se arrepuentan de que son los mejores. Y hay que dar un reconocimiento público y mamárselo. Y uno tiene que darle el overview y uno tiene que promocionar las canciones porque ellos son los mejores. Cuídense, oyeron. Es que tú no puedes medirlo duro por ti. Este es el problema tuyo, porque tú no puedes... El mano, en la NBA, pues la gente mide la baile por punto y en la pelota. Y en el soccer. ¿Cómo medimos la mierda entonces aquí? ¿Por carita? Hay que quitarle los números a Sosa. Sosa le puso... A los bates, papi. No me hable de eso. ¿Cómo te estás, hermano? Sí, por favor. Sí, sí. Oye. Oye, eso del heteroide, hermano. Que me pongan heteroide a mí. Yo ya me pongan heteroide a mí.